Manuel Merino, Martín Vizcarra y Francisco Sagasti, los tres expresidentes que marcaron la crisis política del 2020, busca que se les otorgue la pensión vitalicia equivalente a 15.600 soles por haber asumido el cargo de jefe de Estado. El primero en la fila de solicitudes fue Francisco Sagasti, pues el pasado 26 de julio, dos días antes de culminar su mandato, presentó un oficio en el que señala que deja a juicio del Congreso el otorgamiento de una pensión si ellos así lo vieran conveniente. Dos meses después de dejar el cargo, volvió a presentar la solicitud al oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira. Según el documento, Sagasti pide que se le conceda en su calidad de expresidente los beneficios de contratación de un asistente y la asignación de una pensión. Por su parte, Martín Vizcarra aseguró que próximamente solicitará el derecho de pensión vitalicia tras haber ocupado el cargo de jefe de Estado durante el periodo 2018-2020. Espero que hacer el trámite con este Congreso, precisamente porque es un derecho que corresponde a... O sea, va a reclamar Martín Vizcarra su derecho a recibir... Lo que corresponde. La polémica se desató cuando se conoció que Manuel Merino de Lama se sumó a la petición. Con solo seis días en el cargo de jefe de Estado, pidió al Congreso que se le asigne la pensión vitalicia que se otorga a todos los que ocuparon el cargo de presidente de la República del Perú, establecida en la ley número 26519. Pero, ¿esta petición, que es equivalente a los ingresos de un congresista en actividad, les corresponde? Según el constitucionalista Luciano López, la pensión vitalicia no le corresponde ni a Merino de Lama ni a ningún otro presidente del Congreso que haya asumido la presidencia de la República. En mi opinión, no, pero ni para él ni para ningún presidente del Congreso, subrayo, que haya asumido las funciones de presidente de la República. El especialista indica que el artículo 115 de la Constitución Política refiere que los titulares del Congreso asumen funciones de presidente de la República. Y la ley 27375 dice que estos no vacan en el cargo de presidentes del Congreso. Es decir, esta ley beneficia a mandatarios electos como tales, no para presidentes que entraron tras una vacancia. En el caso de Martín Vizcarra, quien asumió la presidencia tras la renuncia de su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski, el experto sustentó que tampoco le correspondería porque fue suspendido de sus funciones por incapacidad moral. Le correspondería, sí, pero tiene un pequeño detalle. La famosa ley que creó la pensión vitalicia, en esa ley tiene un artículo segundo que dice que la pensión se suspende si este es acusado constitucionalmente. A menos que el Poder Judicial lo revoque. ¿Y tú, estarías de acuerdo si Merino Vizcarra y Zagasti recibieran la pensión vitalicia? Déjanos tu respuesta en los comentarios.